¿Cómo te parece el taller de hoy? Yo creo que a ninguna de las niñas que venimos nos quedó alguna duda sobre cómo preparar los alimentos y sobre todo la atención a un cliente bien atendido, son miles de clientes más. Gracias. Y de hecho si tú entiendes después puedes acudir a nosotros y con seguridad que te vamos a salir de todas esas dudas que puedas haber quedado con ellos. Me encantó eso que nos dijeron de que si teníamos alguna duda en una receta nos podíamos comunicar aquí al teléfono de Zafran que tenemos también en la página y también comunicarnos con el chef que nos podía asesorar sobre las recetas que estábamos preparando en ese momento y lo importante es que vengan y conozcan los productos. Sí, porque la idea no es que solo vengan y compren los productos sino que los aprendan a utilizar para que ustedes sepan que tienen muchísimos usos. Los productos no es solo una salsa y echarla a cualquier carne sino que tienen muchísimos usos y ustedes como amas de casa en el momento de hacer una preparación de carne es delicioso. O sea, salirme al esposo, al joven o a los amigos con una preparación diferente cada vez. Es que Zafran en estos momentos creo que es la mejor opción para sorprender tanto a la suerte como a los amigos. Muchísimas gracias por invitarme y seguiré viniendo. Gracias.